La delegada de la Región Uno Norte de la Secretaría de Educación Pública, Monserrat Bataller Sala, asistió a la Primaria Justo Sierra de la Comunidad de Río Laja, acompañada del sector salud, donde pudieron dialogar con los padres de familia. En esta reunión, se pudo realizar por parte del equipo de salud un recorrido al interior del inmueble y poder documentar la situación en la que se encuentra la escuela. Con ello se determinarán las acciones que se tomarán para poder tener un regreso seguro para los niños a las aulas. El procedimiento es, yo vengo con mi personal del sector salud, aplicamos una cédula de evaluación. Esa cédula de evaluación se entregó ya una copia al responsable de esta institución. Esa cédula yo la hago llegar a mi siguiente instancia, a una área que se llama de dictamen. El dictamen y Secretaría de Salud se lo comparten a Secretaría de Educación. Secretaría de Educación lo recibe y entonces ejecutan las recomendaciones que el sector salud les hace para que la escuela pueda tener clases presenciales. Ese es el procedimiento correcto. Entonces, la copia ya la tiene ahorita el director, que dice solo lo que ve y lo que no se ve. Todavía no viene ninguna indicación. Hay que esperar. ¿Cuánto hay que esperar? No les puedo decir una fecha exacta. ¿Por qué? Porque ese dictamen se va a un lugar donde se concentra lo de muchas escuelas que tienen la misma urgencia de lo mejor que ustedes. Arriesgarme yo a darles una fecha sería faltarles a ustedes a un compromiso y no quiero. Sí, pero se va a ejecutar. ¿Cuánto puede pasar? Pueden pasar cinco días, pueden pasar diez, pueden pasar quince. No lo sé. Perdón. Eso sí les pido una disculpa. A veces tenemos muchos documentos. Pero de que va a pasar, va a pasar. Por lo pronto se continuará con las clases virtuales y se buscarán estrategias por parte de la institución para poder brindar el servicio de educación a los alumnos. Yo les explicaba hace rato, no me gusta y les oye que haya divisiones en una comunidad y que sean los buenos. Le digo, a ver, explíqueme, los niños en el preescolar van juntos, en la primaria tienen dos escuelas y después en la secundaria van juntos. Le digo, entonces, no puede haber problemas porque igual se van a seguir viendo, son vecinos. Los padres de familia no quedaron muy convencidos de los acuerdos llevados por las autoridades educativas, pero señalaron estar en la mejor disposición para el bien de sus hijos. Tengo aquí con, tengo mi hijo en quinto grado. Pues yo creo que ya están enterados de la situación, de lo que está pasando, que nos quieren enviar al turno vespertino a compartir aulas, a compartir mobiliario con la primaria Lázaro Cárdenas. Entonces nuestra inconformidad es porque se hizo, se tomó esa decisión con muy poca, con un poco tiempo. Entonces no nos dieron a elegir si queremos o no queremos hacer este tipo de cambios. Nos mandan un documento donde se dice que la escuela no está apta, que es por la pandemia, que ya se habían hecho diferentes las necesidades y necesarias correspondientes aquí, verificaciones, cuando no se habían hecho. Ahorita lo están haciendo, ahorita todavía no nos dan una respuesta. Aún vienen unos, vienen otros, ahorita los de sector salud vinieron y nos tienen una respuesta en cinco días, pueden ser una semana, nos dijeron que no, no hay todavía cuánto tiempo es lo que se van a tardar. Por su parte, Monserrat Bataller recalcó que se está buscando la manera de ayudar a las 50 escuelas primarias que no reúnen las condiciones adecuadas para el regreso presencial, por diferentes problemáticas, enfatizando que siempre se busca cuidar la salud de los niños que asisten a estas instituciones educativas. La situación de los padres es mucha, la antigüedad de la escuela y mucho el amor que le tienen. No crean que juzgo la situación, al contrario, estoy en el entendido y quiero ser empática con ellos, o sea, sí quiero tratar de entender. Pero también yo pedía y les pedí desde el principio que entiendan mi posición. Nuestra responsabilidad, la encomienda que tenemos nosotros es cuidar por encima de todo la salud de los niños. Antes que cualquier clase de cualquier cosa, la salud de los niños. No es la única escuela, ellos la viven como la única, pero no es la única, ¿sí? Tengo otras escuelas, ya se los había dicho ustedes, no es algo que vengo a decir ahorita, ya les había comentado que con mucho dolor tengo 50 escuelas que están así, ¿sí? Que vamos a trabajar durante todo septiembre para ver cómo las ayudamos a que puedan estar en condiciones de atender, ¿sí? Entonces, en esas estamos, ¿sí? Vine a hablar con las madres de familia porque pedían que estuviera alguien, ¿sí? Pedimos el apoyo del sector salud, ya estaban programadas las visitas a las escuelas atípicas, no es algo que yo con mi influencia pudiera sacar, sino más bien ya es una programación que traemos de escuelas que tenemos en condiciones diferentes. Eso en cuanto a salud, necesitamos también un dictamen de infraestructura educativa. Ustedes pudieron observar que necesitamos, obviamente, revisar la infraestructura de la escuela y que la instancia responsable nos diga qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Nosotros nos regimos por lo que los especialistas nos dicen. Nosotros somos especialistas en procesos educativos, no en infraestructura, pero gracias a Dios contamos con una instancia especialista en infraestructura que es quien debe visitar la escuela y darnos las observaciones, las recomendaciones o el dictamen que él considere pertinente. Yo no quiero anticiparme a ninguno de estos dos dictámenes, ¿sí? No tengo idea, conocimiento, preparación para poder dictaminar algo así, ¿sí? Y bueno, la petición a la comunidad, sobre todo a la comunidad de Río Laja, es que confíen en que como sector educativo estamos haciendo lo mejor que podemos para garantizar que sus niños estén bien y seguros. Para más de acá, Antonio Velázquez.